hola amigos espero estén muy bien no quería dejar pasar este día sin contarles que hoy precisamente se cumple mi primer mes en youtube y aquí quiero compartirle todas las creaciones manualidades que elabore en mi primer mes para compartirles vean qué bella pony esa es la rainbow dash a los que no lo han visto todavía estos vídeos ya están en mi canal pueden ir ahí a checarlos y quiero agradecerle también de antemano a esas personas que han estado ahí desde el inicio compartiendo checando mis vídeos de inmediato vean aquí también qué belleza de cajita todos estos vídeos ya están en mi canal son ideas hermosas que a veces no hayamos que hacer cuando las maestras de repente se sacan de la manga de un día para otro pidiendo cosas y no se nos viene a la mente qué hacer aquí está una propuesta una caja de zapatos forrada y un unicornio que pudimos formar ahí vean qué belleza a veces no se nos ocurre y menos cuando te lo piden de repente así ahí está y como les decía estoy emocionada de que ya tengo mi primer mes en youtube la verdad al inicio estaba súper nerviosa en mi primer vídeo lo pueden ver y la verdad es que no he cambiado mucho esa parte sigue igual aún así me sigo poniendo nerviosa como si tuviera las personas enfrente pero es algo que la verdad también me gusta porque me emociona ahí tengo unas mini toons también vean qué belleza y al sonic es hermoso sonic me encanta también me lo pidieron a los niños les fascina y me encanta también ver esa parte que descubro incluso yo misma cuando me retan que me piden cosas diferentes así es que déjenme en sus comentarios si les gustaría que les hiciera un personaje nuevo algo diferente aquí también es un payasito para el día del niño vean qué hermosa peluca los globos me súper encantó nunca había elaborado un payasito y ahí le hice un compañerito pequeñito para que no se sienta solo también me pidieron unas y además locas me han pedido una primero ya luego me pidieron más y les tomé foto a todas para compartírselas y tengan ideas diferentes también es un sombrerito loco montado en una diadema ya ustedes lo pueden hacer grande y por último me pidieron estos lentes locos vean qué belleza me súper encantaron son y espero a ustedes también les haya gustado lo hayan disfrutado tanto como yo lo compartan si les gustó esto fue mi primer mes espero subirles pronto vídeos del mes de mayo que también les gusten y los dejo saboreando estas ricas papas